Dios y Señor de las dominaciones, las que presiden a los coros inferiores y son ministros de vuestra providencia, os ofrezco los merecimientos de estos esminentísimos espíritus y los de vuestro primer ministro San Miguel, para que me concedas perfecto señorío sobre mis pasiones y perfecta obediencia a todos mis superiores y la gracia que pido en esta novena, a mayor honra y gloria vuestra. Amén. Dios y Señor de los ángeles, a quienes encomiendas la guarda de los hombres, ofrezco los merecimientos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los ángeles, San Miguel, que por sí y por medio de sus ministros guarda la naturaleza humana, que me guardes de todo pecado, me concedas una pureza angélica y me otorgues lo que pido en esta novena, a mayor honra y gloria vuestra. Ahora se rezan nueve veces el Padre Nuestro y Nueva María, en honra de los nueve coros de los ángeles y de su príncipe San Miguel. Después la oración siguiente. Gloriosísimo príncipe de la corte del cielo. Excelentísimo Arcángel San Miguel, gran primer ministro de Dios, amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, defensor de la iglesia y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a vuestros devotos. Haced que yo os sepa amar y servir y alcanzadme del Señor lo que deseo y pido en esta novena, a mayor honra y gloria suya y provecho de mi alma. Aquí, con la mayor confianza y devoción, se pedirá cada uno al santo Arcángel la gracia o favor que desea alcanzar en la novena. Oración final. Onipotente y sempiterno Dios, que por tu suma clemencia nombraste para la salud de los hombres al gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe de tu iglesia, concédenos que por su intercesión y eficaz auxilio, merezcamos ahora ser defendidos de todos nuestros enemigos. En la hora de nuestra muerte seamos libres y presentados benignamente ante el trono de su majestad, el Celsa. Amén.